Con los brazos abiertos y una sonrisa de oreja a oreja, los niños y los docentes de las instituciones educativas de las veredas El Ramo, Guaymaral, La Cascajera y Puerto Cayumba, recibieron los computadores que ganaron a través del concurso de méritos organizado por ISAGEN. Estamos muy agradecidos con ISAGEN, las entidades que trabajan con ISAGEN porque ha sido un beneficio muy importante para la escuela, para la comunidad, nos han ayudado con muchas cosas que hemos necesitado, entonces estamos muy contentos por todo lo que han hecho por la escuela. En el año 2019 convocamos varias instituciones educativas del área de influencia de la central, proponiéndoles hacer algún mejoramiento de algún espacio que tuvieran, que se hubiera abandonado o que se hubiera por mejorar. Gracias al concurso, los niños, padres de familia y docentes trabajaron unidos para mejorar salones, jardines y hasta el servicio de agua potable como sucedió en la escuela de Guaymaral. Hicimos una limpieza en la parte de atrás de la escuela que está con bastante maleza, acomodamos también una red del agua, la red que viene para la escuela, pues no teníamos ni para los baños, ni teníamos en el filtro, entonces los niños pues tenían que ir a hacer sus necesidades al barzal, al monte. Ya tenemos funcionando el filtro, a raíz de ese trabajo que hicimos, cambiamos dos tramos, digamos 200 metros de manguera y el filtro ya está en perfectas condiciones, entonces también instalamos una llave en la parte de atrás que ya es abrir la llave y cerrar cuando el filtro se llena. El trabajo en equipo hizo que hoy cada una de estas escuelas cuente con tres equipos de cómputo, tres mesas y tres sillas que servirán para mejorar los procesos educativos y los métodos de enseñanza que implementan actualmente. Los computadores que recibimos el día de hoy es un gran apoyo para el aprendizaje de nuestros niños, ya que la escuela pues no contaba con estas herramientas, estos computadores también le abren aprendizaje para manejar el sistema tecnológico, para que la calidad de educación sea mejor, se adapten a las nuevas innovaciones que hay hoy en día que es la tecnología. En Isagen hay unos equipos y materiales que ya no los usamos y dentro de la gestión complementaria o de sostenibilidad nosotros se las entregamos a las comunidades, en este caso unos computadores que todavía tienen vida útil pero que ya la empresa no los usa, hemos decidido entregárselos a las comunidades y para ello organizamos un concurso en el que participaron las instituciones educativas de la región, de la zona de influencia y una de las ganadoras fue la institución educativa de acá de Guaymaral. Yo invito a los niños de otras escuelas a que la tengan organizada y le colaboren mucho a los profesores. ¡Gracias!